Y a continuación presento al doctor Eduardo Orloría Díaz, el exdirector editorial de la revista Ciencia ErgoZoom de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos va a platicar sobre los temas particulares de la revista. Adelante doctor, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Agradezco muchísimo el entusiasmo de Conacyt por haber lanzado este índice ya hace algunos años, por convocarnos en esta ocasión y hablar de todos los temas que están alrededor del trabajo editorial. Jesús, te agradezco mucho la invitación. Javier, también tus atenciones. Bueno, yo voy a hablar de, no propiamente de la revista que tengo el honor de dirigir, que se llama Ciencia ErgoZoom, que es una revista cuatrimestral, multidisciplinaria, o sea, y básicamente esta revista no es plenamente de divulgación, tiene una parte que es el 30% más o menos que es de divulgación, el resto es de difusión. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, si pasan la siguiente, por favor. Algo que se me ocurrió en mi experiencia ya de 23 años en esta revista, como fundador y director de la revista desde entonces, como árbitro, como editor y como revisor de artículos, y por eso le he llamado a esta ponencia los siete pecados capitales de la revisión por pares, porque creo que es una, este proceso de revisión por pares que en el caso de nuestra revista es muy estricto, incluso las partes de divulgación las sometemos a dictaminación, está plagada de una serie de problemas, por no llamarle vicios importantes, y de ahí se me ocurrió el título de esta ponencia, los siete pecados capitales de la revisión por pares. Entonces voy a leer porque hay muchos detalles muy pequeños que tienen que ver con cada uno de los pecados, a mí se me olvidan las características del pecado, etcétera, entonces bueno, sí quisiera leer para no perder algún detalle importante del contenido. Los siete pecados capitales, la lujuria, la gula, la avaricia, la pereza, la ira, la envidia y la soberbia, son un conjunto de vicios opuestos a la enseñanza moral que el catolicismo y el cristianismo han transmitido como pauta ideal de conducta. El poeta italiano Dante Alighieri los integró en la Divina Comedia. Más tarde, artistas europeos, como en este caso vamos a utilizar a Bruegel, sus ilustraciones, contribuyeron en la difusión y divulgación de sus pecados y lo representaron en sus obras. Muchas comunidades religiosas han debatido durante siglos su verdadero contenido y alcance y se han hecho diferentes interpretaciones con sus respectivos castigos. El objetivo de esa presentación es vincular la actividad editorial en su conjunto, representada por editores, autores y dictaminadores con la comisión de estos pecados. Los pecados capitales y la actividad editorial. La actividad académica y científica se caracteriza o se debería caracterizar principalmente por la práctica de las virtudes, ¿no? Es decir, en la medida en que genera conocimiento, lo difunde, lo transmite, lo inculca en las personas, en los niños, etcétera. Incluso yo he escuchado a muchos compañeros que cuando hablan de su antigüedad en alguna institución, y sobre todo en el magisterio, dicen años de servicio, no de trabajo, ¿no? Lo cual a mí me cuesta trabajo y yo pienso que son años de trabajo, no de servicio, ¿no? Entonces, esa actividad, la actividad académica y científica, debería ser caracterizada por la virtud, no por el pecado, ¿no? Entonces, sin embargo, mi experiencia como editor, así como de autor y dictaminador, me ha llevado a reflexionar sobre los vicios que caracterizan a estas actividades. Aun cuando esta nota puede incomodar, es importante realizar un ejercicio inicial de ubicación sobre estos temas y las conductas que para bien o para mal caracterizan nuestro trabajo cotidiano. Trataremos la conducta licenciosa de los tres agentes involucrados directamente en el proceso editorial, editores, autores y dictaminadores de revistas académicas. Este punto es importante debido a que el proceso editorial envuelve simultáneamente a estos agentes y ninguno se salva de pecar. Conviene mencionar que los pecados capitales, por desgracia, no ocurren aisladamente, sino que muchas de las veces se interconectan, es decir, la comisión de uno muchas veces lleva simultáneamente la comisión de otros, generando así enormes daños a la actividad editorial y científica. El término capital se refiere a que son pecados importantes que dan origen a muchos otros. De acuerdo con santo Tomás de Aquino, un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, de manera tal que en su deseo una persona comete muchos pecados originados en aquel vicio como su fuente principal. Para facilitar la expositiva, presento primero el pecado y su definición, y luego la manera en que pecan nuestros protagonistas. Lujuria y gula se definen como los pecados que incluyen pensamientos y actos excesivos de naturaleza sexual y de consumo. Los editores incurren en esos pecados cuando quieren acopiar la mayor cantidad de artículos y contribuciones para posicionar sus revisas en los mejores índices. Los autores, cuando tratan de publicar la mayor cantidad de artículos, aun cuando la actividad científica deje de ser placentera. Los sistemas de evaluación los obligan a pecar. Los dictaminadores incurren en ellos cuando sólo aceptan revisar compulsivamente artículos de las revisas más reconocidas, puesto que les agrega prestigio y desprecian los que proceden de revisas poco reconocidas o revisas jóvenes, o que no están indizadas. La avaricia. Pecado similar a la lujuria y a la gula, pero aplicado a la adquisición compulsiva y obsesiva de riquezas y no compartirlas. A este pecado se le asocian vicios como la deslealtad, la traición y el engaño. Este pecado lo comparten los tres agentes. Consiste en bloquear o rechazar trabajos pertinentes, procedentes de grupos académicos no afines o antagónicos, o que compiten por los recursos escasos, a pesar de sus méritos y las contribuciones que pudieran tener. Hay una lectura sesgada y viciada hacia el rechazo. A copiar la mayor cantidad de recursos buscando prestigio dirige este vicio. La pereza. Se cataloga como la falta de ánimo que nos aparta de las obligaciones. Es compartido por igual por los tres agentes involucrados. Los editores. Cuando las revisas más prestigiadas tienen exceso de recepción de artículos, por lo que muchas veces hacen rechazos inmediatos y técnicamente injustificados, sin atender la calidad de los trabajos. Autores. Incurren en él debido a que es frecuente que no realicen un esfuerzo por enviar un artículo elaborado propiamente o que no atiendan los cambios sugeridos por la revisión por pares. Aquí ocurre muchas veces que yo recibo como editor o como dictaminador artículos mal escritos en español. No digamos en inglés, sino en español. Con lo cual se ve que el autor no tuvo un esfuerzo importante de claridad, que es lo que se planteaba hace un momento. Los dictaminadores. Es muy común no recibir respuesta de los árbitros ante la invitación de revisar artículos. Es un problema que se ha vuelto creciente, al menos para nosotros, el hecho de que mandamos invitaciones para dictaminar algún trabajo y no responden. La gente no responde. O lo hacen con rezagos extremadamente largos. Dictaminaciones que están hechas al vapor después de muchos meses, dos o tres renglones, incluso hay dictámenes que rechazado, sencillamente rechazado porque hay incongruencias. No explican, no fundamentan su decisión. Frente a esto tenemos que lo que hacemos nosotros regularmente es buscar a otro árbitro porque no tomamos en cuenta ese tipo de dictámenes. Creo que no contribuyen en nada a la salud editorial ni mucho menos a evaluar la calidad real de un trabajo. Nos parece que fue un dictamen hecho con mucha irresponsabilidad y sin compromiso académico. Sin embargo, los dictaminadores, aun cuando aceptan hacerlo, lo que no es fácil es muy común lidiar con rezagos en la dictaminación. La razón. Son investigadores muy importantes con lo cual pecan de soberbia y por tanto están muy ocupados y no tienen tiempo ni ganas de malgastar su tiempo en realizar una lectura cuidadosa y altruista altruista porque no se pagan de un texto escrito por un colega menos importante. Sus intereses personales por publicar compulsivamente que son la lujuria y la gula no pueden ser distraídos por otros. En el caso de hacer su trabajo es como que caigan en otros pecados. Por ejemplo, busquen el menor detalle para rechazar de inmediato los trabajos con lo cual cumplen su función pero sin analizar si hay algún mérito en el trabajo y más aún sin ningún remordimiento en condenar al fracaso un texto que puede ser muy valioso. Sobre esto yo soy economista hay trabajos de premios Nobel que fueron rechazados por haber incurrido en los pecados anteriores es decir porque no los los referis no entendían el contenido del artículo lo rechazaban a la primera es decir sin terminar de leer el texto siquiera porque decía que había ideas no novedosas sino ideas inexistentes bueno hay casos importantes como en literatura también ahora se me escapa el nombre del autor inglés del señor de las moscas que fue un texto rechazado creo que siete años y no sé cuántas veces fue rechazado porque Godwin me parece Godwin Godwin fue rechazado muchas veces por por razones que yo desconozco y que finalmente le otorgaron el premio Nobel a este escritor que por cierto era un profesor normalista y de ver la interacción de los alumnos de primaria la violencia con la que se trataban hizo esta novela del señor de las moscas vamos a ver ahora el pecado de la ira es el sentimiento desordenado descontrolado de odio y enojo en el caso de los editores quizás este es su pecado menos común puesto que no necesariamente tienen que de entrada un conflicto de intereses aunque puede haberlo cuando se trata de grupos de investigación antagónicos recordemos que el director de la revista es el único que conoce los nombres de todos los agentes participantes los autores son quizás quienes más caen en este pecado cuando ver necesito su trabajo justificada o injustificadamente en los dictaminadores también es muy común cuando el autor no presenta o desarrolla lo que él quiere leer o encontrar esto es muy común yo he visto como editor o sea yo filtro los dictámenes que muchas veces el arbitraje no corresponde al texto que están leyendo es decir el árbitro quería encontrar o le interesaba que se desarrollara una idea o una hipótesis que no era del interés del autor y por esa razón lo rechazan este pecado o esta cuestión que acabo de mencionar es bastante común y muchas veces yo tengo que intervenir como editor para parar ese arbitraje y buscar uno que sea mucho más apegado al contexto y al objetivo del artículo que supuestamente ese dictaminador ha evaluado abundan los descalificativos a los artículos que incurren en esa situación este pecado capital se relaciona con la avaricia el envidioso desea algo que alguien más tiene y que percibe que a él le hace falta y que quizás nunca podrá obtener de ahí que es muy probable que actúe de una forma destructiva probablemente los editores son los que se libran de él pero no así los dictaminadores quienes con frecuencia rechazan trabajos simplemente porque supera sus conocimientos y no desean actualizarse para entenderlo o porque aceptarlo significa reconocer que han sido superados es decir la ignorancia conduce a la envidia y a la soberbia es probable que los autores también incurran mayormente en este pecado para alcanzar y superar insanamente a quienes fueron sus maestros y a los que fueron o son sus antagonistas en este caso los investigadores dejan de guiar su interés científico por descubrir la verdad y lo encauzan para alcanzar o superar a sus colegas la soberbia la siguiente por favor la soberbia es el deseo por ser más importante o atractivo que los demás es el más grave y quizás fuente de los demás pecados los editores y los árbitros ante la presencia de la soberbia pierden objetividad y hacen prevalecer su punto de vista y aplican sus decisiones unilateralmente muchas veces sin la menor empatía hacia los autores su sentimiento de superioridad hace que no escuchen ni consideren situaciones intermedias o practiquen juegos gana-gana consideran que su conocimiento del tema es total y absoluto por lo que no aceptan puntos de vista distintos a pesar de que las nuevas contribuciones puedan abrir espacios de conocimiento los autores caen en él al no aceptar las limitaciones o los errores en que incurren y que bien pueden ser detectados en el proceso editorial paso a los comentarios finales después de también son preguntas después de analizar esas conductas pecaminosas que permean el proceso editorial mundial surgen preguntas que son de la mayor importancia y que deberían abrir una discusión muy amplia con el objetivo de mejorar a este proceso de revisión por pares que es digamos el procedimiento que se considera más objetivo posible si la revisión por pares es considerada la práctica más transparente y constructiva que garantiza la objetividad y el crecimiento de las comunidades científicas ¿cómo podemos aplicar un proceso de la redención que nos libre de las llamas del infierno? ¿dos? ¿es posible moralizar a los participantes? ¿tres? ¿en caso de no conseguirlo cuáles son los castigos que se merecen? Muchas gracias Gracias al doctor Eduardo Loría ¿alguien gusta hacer una pregunta? Les paso el comentario Gracias Eduardo Me dicen aquí que lancio una piedra No, yo jamás No, a mí me gustaría es muy gracioso lo que has presentado y yo le decía aquí a Pablo pues es que también son humanos esos autores esos árbitros y esos editores pero eso que tú ves en las revistas especializadas y algunas de las cosas que tú apuntas que ya se han convertido en un verdadero problema ¿cómo crees que se traslade eso a las publicaciones de divulgación que van a públicos amplios? ¿cómo esta situación del arbitraje entre pares esos pecados nos afecta a los afecta a las publicaciones de divulgación o a lo mejor a las decisiones que tomamos en las revistas de divulgación? como trasladarlo un poco porque finalmente son nuestra fuente esas revistas Yo pienso que todos hemos sufrido de esto que acabo de mencionar ciertamente de una manera graciosa chusca etcétera irónica quizás digo todos hemos sido víctimas y victimarios en algún momento voluntaria o involuntariamente ¿no? yo creo que afecta mucho la actividad académica intelectual bien sean revistas de divulgación o de difusión porque insisto hay materiales muy valiosos que porque al árbitro no le pareció la forma de presentar el texto insisto sea de divulgación o difusión es material valioso que se pierde ¿no? y que acaba finalmente arrumbado o sea ya no ya no se publicó ya no ya no contribuyó al conocimiento del tema ¿no? y esto no es una práctica rara o sea pasa con mucha frecuencia ¿no? insisto muchas veces yo veo dictámenes de un renglón que generalmente son sí todo maravilloso o no es una porquería ¿no? que yo no creo que una contribución puede estar en esos extremos o sea habitualmente hay cosas que corregir hay comentarios hay sugerencias de literatura revisar algunas ideas etcétera entonces la impresión que me da es que los sistemas de evaluación a los que estamos sometidos el ESNI los PRI desde el caso de la UNAM los perfiles PROM etcétera obligan a que tengamos un productivismo que afecta la actividad científica más más leal ¿no? más 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 leal diría yo ¿no? y provoca pérdidas de conocimiento o costos de oportunidad de perder ese conocimiento por ese tipo de presiones a las que estamos sometidos ¿no? y dañan yo creo que mucho la labor editorial bueno yo quería comentar un poquito en relación a que este es un tema muy complicado como todos los otros que hemos que hemos visto ¿verdad? y que incluso pues hay veces que tanto editor ¿verdad? como árbitros pues de alguna manera se les ha visto la mayor parte de los autores yo los he visto también ¿verdad? como como gentes realmente diabólicas ¿verdad? que le impiden a uno cualquier cosa incluso yo leí en alguna ocasión había una serie de características un pequeño he olvidado casi todas afortunadamente para los que están aquí ¿verdad? porque no más voy a mencionar dos pero había características de lo que era un editor y un y un árbitro pero sobre todo el editor decía que un editor era un hombre que a pequeña edad había sido maltratado con algún libro que probablemente le habían pegado con la biblia en la cabeza o le habían aventado algún otro libro y tenía particular aversión hacia las letras por esa razón y luego que el árbitro y en este caso también el editor tenía la mano derecha o la izquierda según fuera sus características tenía un rictus específico de tanto escribir la palabra rechazado 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 y rechazado entonces es muy fácil rechazar cosas pero también hay que ser muy cuidadoso como usted bien lo decía en el sentido de que hay cosas que las lee uno como árbitro y dice no, no, no esto está muy simple o está muy complicado y no, no realmente no hace uno un esfuerzo o los referees otros no hacen el esfuerzo yo creo que el principal problema por lo menos es el que nosotros tenemos en ciencia el principal problema uno de los principales problemas es la búsqueda de árbitros que estén dispuestos a ser árbitros y que trabajen bien nosotros siempre nos encontramos con estas cosas no falta dos, tres comentarios y no sabe uno qué hacer con esto hay que mandarlo a otro árbitro porque no se puede tomar no es posible mandarle al autor ese arbitraje es pena de que el autor se enoje con mucha razón también frecuentemente se encuentra uno con que los árbitros frecuentemente no dictaminan nada sobre todo estamos hablando de la divulgación yo lo establecí en mi ponencia no se cuidan acerca de la manera como están expresados los contenidos de su artículo y entonces resulta un artículo extremadamente difícil de leer que debía de rechazarse simplemente por eso y otra parte importante que tienen los árbitros en esto es de que frecuentemente cuando no se les hace caso se ofende y entonces ¿por qué me mandas un artículo y no vas a tomar en cuenta mi opinión? y yo lo que les digo siempre yo tengo esa impresión a lo mejor aquí puede mucha gente diferir es de que los árbitros son auxiliares del editor pero el editor es el que decide y entonces pues el editor tiene que ser muy cuidadoso con estos pecados que están ahí para poder ver cuando pues estos pecados no son pecados sino virtudes y poder en un momento dado pues rechazar un trabajo o no muchas gracias si yo creo que me ha ocurrido como autor que me han rechazado trabajos que me han provocado mucha ira ¿no? he incurrido a partir de dictámenes que yo considero que son totalmente insostenibles y yo siento aquí que en esos casos el editor se convierte en un administrador simplemente y no en un tomador de decisiones importante que pueda equilibrar criterios dentro del proceso editorial creo que esto tiende a ocurrir no sé con qué frecuencia pero sí yo he sido víctima de dictámenes de un renglón obviamente de rechazo donde yo digo bueno es que el editor tendría que haber intervenido y no permitido ese dictamen entonces yo considero que que sí el editor juega un papel central en todo el proceso editorial es decir no solamente en elegir las ilustraciones buscar índices ahora hacer el uso de gestores de plataformas electrónicas para administrar la revista encontrar las ilustraciones pagar los derechos de por usarlas yo vi hace rato en una revista había una ilustración de remedios varo pedir el permiso para reproducir al museo o a la obra donde se publicó etcétera no solamente ver esos detalles que son muy importantes y que pueden involucrar aspectos incluso legales delicados sino también ser muy cuidadoso con el respeto a los dictaminadores y el respeto a los autores creo que ahí el editor el director de la revista cumple un papel que es insustituible y muy importante que por desgracia creo que a veces no pasa yo estoy de acuerdo el editor no es un administrador más Eduardo gracias por tu ponencia alguna vez leí que el rechazo es una de las emociones más primitivas que tenemos los humanos la ira al rechazo entonces cuando alguien nos rechaza hasta cuando nos hacemos novios nos manda a volar el rechazo es tremendo entonces genera una reacción muy fuerte el rechazo en el trabajo académico genera reacciones tremendas en muchos autores y a veces peor aún si es con un dictamen de un renglón o con poca justificación pues no se vale una forma que considero que podría ser virtuosa como te decías al principio que debía ser virtuoso es que los editores además de este papel intermedio entre autores y árbitros se volvieran generosos o nos volviéramos generosos en el sentido de muchas veces no quiero decir admitir los artículos nada más porque llegaron pero sí hacer sugerencias a mí me ha pasado en la revista ciencias de la UNAM de otras posibles revistas de otros medios de otros lugares donde nosotros encaucemos a los propios autores a decirles cómo mejorar sus textos y a dónde a qué otro sitio pueden enviarlo si es que en el nuestro por ejemplo no tienen cabida o si el rechazo fue muy fuerte entonces eso creo que podría ser una virtud la de la generosidad en contraposición a muchos de estos pecados sí, de acuerdo bueno yo te quiero felicitar porque pues realmente hiciste un trabajo de divulgación muy bueno sobre que es de una experiencia personal es digamos una primicia pero también está expresado de una manera muy amena y muy enclavada en una en una cultura en una tradición común y que nos permite entenderlo pues con mayor facilidad ¿no? y tener una mejor disposición para conocer tu experiencia yo creo que los editores no solamente somos editores de los textos que vamos a publicar sino también de los dictámenes yo creo que estamos obligados a editar esos dictámenes de tal modo que el logos que está ahí o sea lo que realmente vale la pena decir sea dicho con amabilidad con generosidad con respeto con respeto ¿no? porque si uno no sabe en qué situación de tiempo o de presión o de situación emotiva esté el el dictaminador pero nosotros si tenemos la posibilidad de ver digamos todos los los nombres de ver lo que estamos publicando compararlo con otros artículos que hemos publicado es decir tenemos un conocimiento del del ambiente en el que se está moviendo esto del ámbito en el que se va a publicar ¿no? y del público también entonces yo creo que eso todo este conocimiento se debe poner en juego para tratar de hacer un trabajo colaborativo ¿no? a mí en un principio cuando empecé a trabajar con dictámenes pues sí me veía en la obligación de o me sentía obligado a exponer o a enviar los dictámenes tal como lo recibía a los autores y realmente había cosas muy muy feas ¿no? muy muy pecaminosas diríamos este yo creo que que por ahí se puede trabajar o sea procurar un trabajo colaborativo ¿no? por una parte y por otra hablabas de los SNIS de los puntos de la presión que se tiene aquí y me da la impresión de que a veces nos cerramos la posibilidad o nos si nos cerramos a la posibilidad de mandar a dictaminar al extranjero yo he tenido muy buenas experiencias con dictaminadores del extranjero realmente creo que el 80% responden rápido y se ve que leen bien los artículos o sea como que les da gusto que de otro país les busquen se sienten útiles como que hay otra disposición distinta creo que esto podría ser útil para todos si curiosamente en Ciencia Ergo Zoom nos ha pasado algo semejante artículos que no les encontramos árbitros dentro del país los encontramos con relativa facilidad fuera del país y lo hacen muy bien o sea de muy buena gana incluso de temas nacionales si entonces hemos optado incluso por muchas veces empezar por buscar árbitros foráneos no sé en esos casos si porque ellos están exentos de sistemas de evaluaciones que les impiden hacer buenos dictámenes o algo así pero si hemos tenido muy buenas experiencias muchas veces la verdad con dictaminadores foráneos yo solo quería preguntarle más bien a los editores que estamos aquí qué tipo de dictaminación están haciendo si están siguiendo la misma dictaminación para revistas científicas dictaminación doble ciego si es dictaminación editorial si es dictaminación abierta como que compartamos la experiencia y comentar que alguna vez una editora me decía que ella quería poner dentro ella es una revista científica pero quería poner dentro de su portal de la revista los artículos que no fueron aceptados también porque ella decía que el autor ya hizo el trabajo y que no fue aceptado y que pasaba precisamente esto qué pasa con esos artículos que son buenos pero que los rechazaron y que en algún momento van a ser los premios nobel entonces ella quería poner una sección de artículos y publicar no como parte del número de la revista pero sí quería publicar los artículos rechazados y la última comentario es darle el reconocimiento debido al dictaminador porque qué pasa él nos hace el trabajo le quitamos tiempo y nosotros le mandamos seis meses después la constancia jamás nos va a volver a dictaminar algo entonces sí darle nosotros como editores el reconocimiento a estos dictaminadores porque se tomaron el tiempo una última cosa que se me pasó decir pido la benevolencia para un hombre que ya está cayendo en el Alzheimer pero este cuando acabé mi pregunta me faltó una cosa que en cuanto me senté lo pensé aquí hemos estado hablando mucho de estos árbitros como gentes demoníacas pero también el árbitro yo creo que es el papel más importante del árbitro como lo establece por ejemplo yo soy árbitro frecuente para una revista que se llama neuroscience letters dentro de las normas de la revista y esto lo hemos tomado nosotros en ciencia algo de lo que se le dice al árbitro es que el árbitro se espera de él que haga una crítica fuerte desde el punto de vista formal del artículo pero que contribuya sobre todo a darle claridad y a sugerir cosas que mejoren la calidad del artículo yo creo que esa es una parte sumamente importante de un buen árbitro yo creo que esa debería ser la característica de un buen dictamen pero lamentablemente muchas veces son dictamenes muy destructivos como decía Juan Carlos hay dictamenes que uno tiene que matizar tiene uno que acomodar la redacción porque en su forma original son dictámenes muy destructivos incluso violentos en algunos de los casos y uno tiene que ahí intervenir buscando justamente un dictamen que sea más alentador que le ayude aún en el caso de un rechazo porque también hay artículos que merecen el rechazo sin duda y bueno sobre esto un paréntesis hay revistas que se tazan por su tasa de rechazo es decir hay revistas que se consideran excelentes porque su tasa de rechazo es del 90 o 95% de lo que reciben y en esa medida en el ranking de revistas sobre el género se consideran de las más importantes entonces bueno yo creo que en el mundo académico si uno le rasca hay muchas cosas que pasan que en las que a veces no somos conscientes o no hacemos conciencia y yo creo que el proceso de dictaminación por pares es algo que me ha llamado mucho la atención que he trabajado en algunos artículos específicamente escribiendo sobre esto la naturaleza del peer review y bueno hay quien tantea como decías tú perdón no sé tu nombre de hacer la dictaminación abierta es decir que se puedan que los autores puedan ver o que toda la comunidad pueda ver los arbitrajes de los artículos yo realmente nunca me he metido en esa discusión es creo muy importante muy interesante y creo que no hay un consenso específico sobre esta práctica del 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 open peer review ¿no? que creo que sería un tema muy 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 importante a tratar ¿no? Sí tengo hasta ahora digamos en el índice en la convocatoria de integración al índice de revistas mexicanas de divulgación científica lo que se establece a grandes rasgos son un dictamen de dos modalidades ¿no? una modalidad de un dictamen digamos científico en cuanto a la validez de del contenido científico del texto en cuestión no cuidar que lo que se expone sea realmente digamos algo que está siendo aceptado por la ciencia ¿no? aplicado sobre todo a autores no científicos hemos tenido experiencias recientes donde se han publicado barbaridades que supuestamente pasan por científicas ¿no? entonces es muy importante conservar ese control de contenido ¿no? y el otro pues es un dictamen de tipo literario narrativo ¿no? en cuanto desde la corrección morfosintáctica incluso al estilo tal vez en la parte del estilo literario pues es más cuestión de recomendación que de dictamen exponer exponer los dictámenes bueno sería algo como el SAT ¿no? exponer a los causantes morosos no creo que pueda ser una práctica constructiva y creo que hay un dictamen que nos falta a todos y tal vez sea el dictamen más importante el dictamen de los lectores ¿no? de alguna manera las revistas de divulgación científica tienen como una de sus misiones fomentar la formación de escritores científicos que se dirigen a todos los públicos y deberíamos tener mecanismos que los hay en otros medios de comunicación de detectar lo que en algunos medios se llama los temas de consumo la mercadotecnia de consumo pero sin irnos tal vez tanto a la parte comercial poder tener retroalimentación con los lectores para saber cuál es su dictamen entre comillas que ellos tienen sobre los autores que estamos publicando en nuestras revistas comentabas un rato en el intermedio que si no tenemos mecanismos de saber si estamos siendo leídos y cómo estamos siendo leídos nos estamos conformando con un nicho muy cómodo de editorial entonces sí necesitamos pensar más en los públicos y en cómo leen o cómo consumen nuestros contenidos bueno pues si no hay otra pregunta le agradecemos por favor al doctor Eduardo Loría Díaz gracias gracias gracias